Bienvenidos al Sabor Presencia, participación, música Estilo y sabor La calidad Familia Romero Sonido Mazamba Mazamba ¡WELL THE FUCKING! Ahora toca el turno a la salsa, señores ¡Vamos a la salsa, señores! ¡Vamos a la pizza! Este tema se lo quiero dedicar a toda la gente enamorada Y para la correspondida Así como mi carralito en body ¡Y ahora como dice la salsa! ¡Vamos a la salsa, señores! ¡Vamos a la salsa, señores! Una aventura Es más bonita Si no miramos El tiempo en el reloj ¡Ven a como dice! Una aventura Es más Mi gordita la nata Hoy y mañana es siempre ¡Ven a como dice! ¡Ven a como dice! ¡Vamos a bailar señores! ¡Vamos a bailar señores! ¡Y los pies bajo la mesa! ¡Vamos a bailar señores! ¡Vamos a bailar señores! ¡Papapapapa Zamba! ¡Ya llegó Chuquemanía! ¡Reventamos! ¡Cada vez que le prentenos! ¡Ven que bonita salsa! Y los pies bajo la mesa no toco ¡Vamos a bailar, señores! Y el beso robado queda siempre con ¡Cuál es el invierno, Grimpoli! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Vamos a bailar, señores! Y es bajo la mesa nos tocamos Y un beso rompo a vos queda siempre con... ...y mi carranito Alejandro Salamanca Hoy mañana siempre El esguazampero de corazón ¡Los ala! Y mi gordita Lanata Estamos en vivo, estamos al aire ¡Sí, señor! ¡Ale! Que bello es quererse así Y no saber si a la segunda vez Que minutos se vuelvan horas Y que el camino pregunte a la señora ¡Que llueva! ¡Que bello es quererse así Y no saber Que no sé ¡Santa María! ¡Catrón, mingos, locos! ¡Para la entrega! ¡Que bello es quererse así Y no saber si a la segunda vez ¡Vaya cómo es esa! ¡Vaya la chupimanía, eh! ¡Vaya la máquina disruptora! El cigonero Reventamos, estamos Ya, después de nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como ayer ¡Se va! Hasta ahí las sanzas señores Hasta ahí una rica sanzas para todos ustedes Continuamos adelante Hoy en este programa